Internacional Estados Unidos. Plan en Parenthood cierra su último centro médico en Wyoming. El estado de Wyoming pronto se liberará del mayor proveedor de abortos de Estados Unidos. Plan en Parenthood ha anunciado que cerrará su última instalación en Casper el 21 de julio. Esta ubicación había estado en funcionamiento durante 40 años. Wyoming se unirá a Dakota del Norte como los únicos estados sin Plan en Parenthood. Pero no solo cerrará esta clínica. El cierre de Casper es uno de los seis cierres inminentes para la región de las montañas rocosas de Plan en Parenthood. Nuevo México cerrará también tres instalaciones, probablemente en septiembre. Y otras instalaciones de Plan en Parenthood están programadas para cerrar en Colorado y el sur de Nevada. Plan en Parenthood insiste en que independientemente de los cierres, se mantendrá al frente de sus clientes, benefactores y legisladores. El gigante del aborto atribuyó los cierres a diversas razones, entre ellas financieras. Como parte de un mayor esfuerzo de consolidación orientado a mantener la solvencia. Entre las razones mencionaron también los ataques políticos recibidos de legisladores providas. Entre estas están las cuatro clínicas que planean cerrar en Yohua, debido al reciente presupuesto firmado en la ley por el gobernador Terry Branstad, quien se comprometió a retirar el financiamiento a la organización abortista. Esta es una decisión desafiante, dijo la portavoz de la multinacional de la muerte, Adriane Manzanares. En marzo de este año, el gobernador de Wyoming, Matt Mead, firmó dos leyes pro vida. La primera legislación pro vida en 28 años para el Estado. Una ley ordenaba que los abortistas informaran verbalmente y en persona a la mujer embarazada que ella tiene el derecho de ver una ecografía activa del feto y de oír los latidos del corazón del bebé nonato, si se oye el latido del corazón. El otro proyecto de ley prohíbe la venta, transferencia o distribución de cualquier tejido o células de un niño abortado, con fines de experimentación. Ambas leyes tomaron efecto el 1 de julio. 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 Gracias.